No puedes movilizarte, no puedes caminar. No, mucho no, porque me agita. ¿Se agita? Sí. ¿Qué es lo que ya han dicho los doctores? Todavía no se sabe bien qué es lo que realmente tengo. Se sacó la tomografía, pero no sale exactamente, no me dan. Exactamente no dan con la enfermedad que tengo. Posiblemente es que puede ser Parkinson o no se sabe. Ahora tienen una resonancia magnética para ver. ¿Qué es lo que exactamente? ¿Qué es lo que exactamente es lo que tengo? ¿Esto te imposibilita de trabajar? Tú tienes dos hijos, ¿verdad? Sí, yo no puedo trabajar. Mi tía me ayuda. Ella me hace el lava, cocina, me ve a mis hijos. Es el que le está apoyando. Ajá. ¿Qué pasó con su esposa? Ella no está, él se fue. Prácticamente yo estoy con ella nada más. ¿Ustedes quieren sanarse para trabajar para sus hijos? Sí, yo quisiera que me ayuden, para que me apoyen. Más por mis hijitos, por ellos dos. Para yo mismo poderlos ver. Ahí es tan pecado. Ella ya no está yendo al colegio. Mi abuelita no lo ha dejado de ir. Solamente está yendo el hijito mayor. ¿Por qué no está yendo al colegio? Porque no podía llevarlo tampoco. Y a veces teníamos más por el dinero, no. No, ya no lo mandaba. Los medios económicos no había quien lo lleve, quien lo traiga. Ella lloraba, quería que yo vaya. Y ya no, usted está en las condiciones. Menos su abuelita que tampoco, es muy anciana. Ya está viejito. ¿Qué es lo que usted quisiera? Que me apoyen, pues, que me ayuden con algo, aunque sea. A menos, no para seguir mis tratamientos, porque es bien costoso. Todos los remedios, las pastillas, cuestan demasiado caro. ¿Cuántas otras pastillas está tomando? Las pastillas en la cajita no está 140, 130, 80 soles. De 20 pastillas. Si no toma esas pastillas, le tiembla todo el cuerpo. Igualito, como dijo la doctora, ya, si es enfermedad, todo el tiempo, no hay curas, ni un tratamiento, nada más. Me he sentido muy mal. Porque prácticamente lo único que tengo es a mi abuelita y a mi tía. Y yo quisiera que me ayuden para poder hacerme todo mi examen y sanar más por mis hijos. Porque si no, yo como se van a quedar en San Pablo, mi abuelita ya está de edad, mi tía también. Más en eso pienso yo, en él. Quiero que me apoyen con algo. No sé, para él poderme curar. Y trabajar para sus hijos. Sí. Bueno, usted es la que le está apoyando bastante a Giovanna. Sí, pues, no hay mamá. No entiendo. Hace poco acaba de fallecer su mamá. Sí, ahí también la atendí. Cuando ella ya se fue, me dijo, velo a mis hijos. Estoy cumpliendo, pues. Dijo, oye, velo a mis hijos, que ya yo me voy. Sí, y ya estoy cumpliendo lo que me dijo, pues. Y ella es la que está enferma ahora. Sí, yo cuánto quisiera que ya ella recupere para que vea ahí los chicos, pues. Porque no pueden estudiar, tranquilo. Yo también salgo a trabajar. Yo voy a la farmacia Unión dos días, a veces tres días trabajo. ¿Usted le lava, le cocina a ellos? Sí, sí, el almuerzo. Ya hago todo, pues. Todo, de la casa, le tengo que servir a ella. Ya cuando me voy, ya dejo avanzado para que mi mamá termine nomás, pues. ¿Y qué quisieras tú para tus hijos? Lo único que yo quiero es mejorarme para yo mis mujeres. Quieren más que yo. Es lo único que le pido a Dios. Quiero que me ayude para verlo a ellos, sobre todo. ¿Te sientes importante que me vas a ver? Sí, yo me siento mal. Primero era peor. Y yo así. Sentía que ya me iba a morir. Pensaba en ella. Más pensaba cómo se iban a quedar. ¿Con quién? Después a todo mi hermano le llegué a decir que... Y yo se le iba a dejar a uno, cada uno. Pero todos los vecinos que venían me decían, no, ten fe. Y era el señor. Que te ayude. Y así lo hice. ¿Se te ha pasado por la cabeza que en un momento vas a dejarlos a ellos? Sí. Yo ya cuando caía así mal, yo ya pensé que no iba a levantar ya. Ya yo solamente... Así hace ella, no podía comer nada. ¿Y qué sentías en ese momento? Me sentía mal, porque yo lo veía a ellos, que ni ellos querían comer. No era igual. Pero lo único que yo quiero es sanarme. Lo único que pido es sanarme para verlo a ellos. Para yo misma hacerle sus cosas. Llevarla al colegio. Ellos se sienten mal, porque yo dicen, mami, los mamás van al colegio y tú no vas. Ella es profesor, tú ya sabes cómo estoy yo. ¿Tú sientes que en algún momento te vas a recuperar? Sí, tengo fe que sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que tú más le pides a Dios? Que me san... Que vuelva a ser como era antes. A Dios mío puede trabajar. Y a darte a ellos de lo que necesitan. Porque así no se puede darle lo que ellos necesitan. A veces ellos quieren unas cosas y no... No se les puede dar. ¿Cuántos años tienes, señor? Tengo 12. ¿12 años? ¿En dónde estudias? Acá en la José Antonio Cines. ¿En qué grado vas? Sexto. ¿Ya terminas este año? Sí, ya terminó tu edad de promoción. Y... Bueno, ¿tú quieres mucho a tu mamá? Sí, yo lo quiero, yo quiero que se recupere. Sí. Lo único que pido a Dios es que se recupere el mamá. ¿Todos los días le pides a Dios? No, porque yo me pongo un poco rebelde. Sí, ¿sí? Sí, ¿por qué? Yo le digo, ¿por qué no me acompaña al colegio? ¿Tú quieres que él te dé y que ella te acompañe? Yo quiero verlo así como los demás. Que lo acompañe a mi hermana. Nada más lo único que pido. Que me acompañe. Que juegue conmigo. Que vaya conmigo a la promoción. No, eso es nada más lo que pido. Pero tu mamá ahorita en este momento no puede hacer eso. No, no se puede. Pero también como dice mi mamá, también tengo fe que ella algún día se va a recuperar. Sí, ¿tú tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Quieres mucho a tu mamá? Sí, yo lo quiero. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sientes, Yovana? Tristeza. Pero te tiene que dar fuerza a ellos. Sí, por ellos es que quiero sanarme. Ellos son los que me dan fuerza para seguir adelante. Y por ellos tengo que sanarme. ¿Qué va? ¿Qué está cocinando? Camotito. Camotito. Para que se unime, para que todos lo hicieran. Imagínate cuando pasamos. Así nomás. Sí, no más. El día que hay compramos. Y el día que no hay, nada nos compramos. No alcanza, señor. Para comprar el gato. Hoy día no me he tenido que comprar un gato así entre 2 o 3 para poder cocinar. pues ella necesita su agua hervida, su queso, tiene que darle a mi hija, aunque ahora mi hija no está acá. Ella hace todo, señor, pa' lavarlo, pa' cocinarlo, pa' darle sus alimentos, pero de ahí ya viene a la once, dos y viene, pa' lavarle su ropa, pa' colegio, pa' sus hijitos, pa' dos que son más, señor, cuánto estamos pasando, por favor, pues es que nos den una lluvia, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.